bien chicos continuamos el resident evil 4 vamos a jugar los mercenarios continuamos continuamos los mercenarios bueno bueno ya el vídeo anterior y ya bueno el vídeo anterior ya decimos con el mundo de agua ahora estamos ahora vamos a jugar el pueblo que vamos a jugar con lío que primero el pueblo ya luego ya primero el pueblo que él a ver con todo el resident evil 4 ok listo no hay problema con cinco estrellas lo que primero vamos a coger todo el tiempo bien bien la puerta empujemos esto ok hay que sacar todo eso muy bien muy bien muy bien hay que una granada incendiaria arriba hay como se llama una bomba gran una granada una granada así granada granada de explosivo por acá está bien hay una hierba una granada explosiva perfecto me salve no debo no debo matar solo disparar la pierna voy a disparar la pierna nomas disparar la pierna a los ganados esperemos que ellos vengan bien 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 tenemos que subir perfecto bien acá hay otra granada en mano perfecto vamos a coger a coger todo vamos a coger todo esto ya a coger todo y bueno perfecto hay un cofre bien a ver vamos a ver ya vamos a apuntarlo que venga vamos a apuntarlo que venga bien vamos a abrir buena, buenos reflejos a ver, tira algo, tira algo bien bien, 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 bien 8, no hay problema una granada por aquí otra granada por acá, perfecto bien vamos a poner por aquí esto es perfecto genial genial, tengo balas bien, muerto bien, vamos a recargar la bala eso es vamos a no duró tanto tiempo perfecto eso es malo este bicho en la cabeza de las plagas vamos a matar a este abuelito vamos a a ver recargar arriba, arriba eso es bien así tengo que hacer vamos a darle con todo listo listo perfecto muy bien, muy bien muy bien bien, bien, bien vamos a recuperarnos muy bien, muy bien muy bien nada mal nada mal nada mal nada más que venga todo esto uff por si bien tengo un montón de balas venga acércate 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 perfecto 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 muy bien muy bien muy bien muérete muérete uff por fin lo quiero cargar bien muerto está muerto perfecto ya está muerto ya está muerto no hay problema no hay nada que temer vamos 58.000 ok vamos a utilizar las granadas increíble las granadas las granadas es muy buena eh si vamos vamos donde están todos perfecto vamos muerto 6.000, perfecto vamos a matar a este anciano perfecto, muerto el anciano ah, menos mal, ya le hicimos buen puntaje buen puntaje, vamos, bien, bien guardar datos, ahora vamos a todos los personajes ya todos saben, el pueblo, de Resident Evil 4 perfecto, ahora vamos con Ada y después del pueblo, ya se viene la base militar y luego la base militar, el castillo y ahí se termina, ya le hicimos el mundo de agua bueno, ahorita estamos siendo el pueblo perfecto, acaba de tanto poder dar un helicóptero ok, 5 estrellas vamos a coger todo esto perfecto bien a ver paramos de la pierna bien bien bien, perfecto vamos por acá bien ok, acá vamos a coger más, así más relojes ahí está, ahí está cogemos más relojes, perfecto esperamos que ellos vengan bien bien por aquí hay un perfecto bien perfecto arriba, acá hay una granada arriba y una granada arriba y una granada por acá hay una granada arriba y después voy a utilizar la granada la flash granada por aquí está perfecto a nadie a nadie ahora sí tengo tengo que regresar puedo detrás de ti que sí bien bien en la granada justo lo necesitaba perfecto te voy a hacer mi cariño a ver lo voy a... listo voy a ir para alguien para poder avanzar perfecto vamos a subir arriba bueno ok perfecto vamos vamos ok no hay espacio no hay problema bien ok ok Vamos a estar aquí liado. perfecto ok muy bien vamos a ok vamos a darle control bien bien bueno vamos a utilizar esto bien 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 tenemos que alejar eso es bien vamos a recargar rapidísimo eso es ok vamos a utilizar la TNP bien bien bueno muerto si murió no me diga que hay más no vamos a utilizar esto rapidísimo 6610 perfecto perfecto ahí viene que vengan bien 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 ahora si vamos a afiliar bien 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 perfecto bien 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 genial a ver bien, muertos como he sufreido bien, 95.000 vámonos con todo eso de Alan Wong vamos a guardar menos mal menos mal bueno, en el lío ya lo hicimos con Ada, ya lo hicimos con Krause vamos a hacer con Krause lo vamos a hacer con Krause y luego con Krause, Hong luego Hong y Wesker bueno, no tan complicado que digamos, pero ya estamos haciendo un buen gameplay elimino punto 5 ok bien, vamos con la tecla F chicos con la tecla F puedo así hacer ¿cómo se llama? activar el brazo creo bien para que nadie se dé cuenta perfecto bien, bien, bien arriba ojo arriba arriba hay como se llama granada hay una granada en el mano perfecto una granada en el mano arriba hay una granada en el mano creo vamos a empujarlo vamos por aquí rapidísimo vamos a subir arriba arriba hay como se llama bueno arriba hay granadas por acá hay granada perfecto vamos a vamos a empujarlo esto para que ya tú sabes bien hay montón de flash granadas en el cruiser bien hay una ballesta voy a dar voy a hacer una gran vuelta bien vamos a ver perfecto perfecto bien, bien, bien vamos que venga todo que venga todo bien tiene que venir todo tiene que venir todos tiene que venir todos perfecto bien 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 vamos a dar un hay por la muerte ya listo que no me escape 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 Ok Bien, esperemos que venga, que bueno Perfecto Bien, esperemos que venga, esperemos que venga Listo, perfecto, ¿alguien más? Increíble, increíble Nada mal, nada mal, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto A darle con todo en Resident Evil 4 Uh Listo ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Bien, no hay alguien Ok, por acá hay otro Menos mal, menos mal Menos mal, menos mal Acá hay más Acá hay más Acá hay más Ok Vamos por aquí Vamos a abrir el cofre Perfecto Todo tiene que venir Todo tiene que venir Todo tiene que venir Ok Me voy a hacer picadillo Todo tiene que venir Perfecto Genial Bien Bien Bien, bien, bien Abre la puerta Perfecto Perfecto Genial Genial Vamos a intentar otra vez Bien, bien, bien Que raro Krause Se pone muy difícil Con el pueblo Ok Ya se acomodo Matarlo Perfecto Vamos Vamos a por aquí Arriba Bien, bien, bien 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 todo de los relojes no hay problema perfecto genial a matarlo a este abuelito, perfecto muy bien vamos a matarlo perfecto genial 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 rápida esto, muy bien perfecto bien 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 un bocadito eh bien bien perfecto la doble patada, increíble me encanta esta doble patada que la usé eh se la rompe toda en cabeza eh perfecto que venga eh hay una motocerra, perfecto un poco de pescilla es mejor que la hora de entrar que la venta de la venta estas pasadas de este nivel Bien. Vamos a hacer esto. Y ahora sí. Bien. Vamos a matarlos sí o sí. Oh, genial, 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 genial. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Ok, hay más. Hay más de esto. Perfecto. Esperamos que venga. No, 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 no. 5, 6, perfecto. Bien, hay un flash. Perfecto, ya lo completamos todo. Ay, por fin lo hicimos. Muerto. Muerto. Buenas, ya no. Listo. Bien, 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 bien. Au. Uf. Ya está, ya. Uf. Por fin, ya está, ya está, ya está, ya está. Bien, bien, bien. Nada mal, nada mal, nada mal, nada mal. Ay, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin. Ahora se viene Honk Honk Se viene Honk Ok, se viene Honk Hemos logrado, chicos Ahora sí se viene Honk Perfecto Mucho bla 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 Bueno Primero tengo que recoger los relojes Y luego Vamos a Ok, no hay problema Ok, comenzamos así Para romper cuellos Perfecto Bien A ver Perfecto Bien 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 A romper los cuellos Bien 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 Ok, a bien atrás Bien Bien Nada mal, eh Vamos a romper cuellos Bien Perfecto Oh, menos mal Perfecto Cuidado Ok, ok No tengo que Bien, bien, bien No importa Que estoy otra vez Porque Hank Uff, mal Tengo Tengo que Fader Más cuellos Ok Un Forastero En la Trapa Trapa Esto Acá rompe los cuellos Acá rompe los cuellos Ok Ok Bien 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 listo, a romper los cuellos listo, aquí más con permisito, vamos a hacer esto un panadita bien, bien, bien bien, vamos a recoger el tiempo listo, muerto bien, muerto granada, 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 ¿dónde está? vamos a hacer esto necesito, a ver perfecto, muerto bien granadita me voy perfecto ahí viene viene, ¿no? perfecto vamos bien, vamos bien dale con todo listo a ver, vamos a ver alguien más vamos por acá listo listo ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Ok, una granada y adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 Westcare Westcare Ya vamos a hacer con Kills del... ¿Cómo se llama? Ya tú sabes El pueblo Se viene el pueblo Uh, a quedarle con todo Vamos Aquí quita todo esto Bien Vamos Me voy por acá Espera, te voy a hacer picadillo Espera, te voy a abrir esto Bien, vamos 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 para acá Vamos para acá Perfecto Uh, vamos bien ¿Eh? Hong, ya está listo Falta Westcare en el pueblo Y ahí terminamos el video Te voy a hacer picadillo Ok, vamos a subir arriba Ok Bien Ok Perfecto Perfecto Perfecto, vamos Uy, vamos a darle con todo chico Bien Bien, 7 Bájate Bien Bien, perfecto Juntito, pum Muere uno Muere dos Muere tres Bien, 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 bien Ok Bien, bien Ok Perfecto Con este bicho Lo eliminamos con una flash granada Eso es, a darle con todo Muerto Bien, bien 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 Check chat Una risa como grita Una risa como grita Como se llama Wesker Cuando Volve a Bien Murió Ok Ok, vamos a matarlo Sí, sí Eso es Bien, así Bien, así Perfecto Muerto Uh, nada mal Al recargar la bala Ah, listo Ok, vamos a utilizar esto Bien, vamos a Uy, por un poquito Genial, genial, genial Bien, 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 bien Uh, por fin Ya logramos Conseguido Cinco estrellas Solo necesitamos Cinco estrellas Nomás, chicos Bien, chicos Y bueno, no se olviden De dejar su like Que todavía hay más Hay más mercenarios Hasta luego para todos Y en dos horas Regresamos Ok Ok